amigos de la casa ni cobra biofil una vez más aquí ni cobra compartiéndoles sus avances desde los entornos naturales observamos una pareja próximo blue steel estamos por sacar a su h m pueden observar esa esa grandísima cola que tiene producto que es lo que podemos resaltar de esta pareja que es una pareja madura tiene un danzar característico en este caso pues se observa un gran nido no se observa una capa densa pero si se observa una gran superficie de nido no se agreden estamos muy motivados con esta parejita la tenemos con cuatro deditos de altura de agua en un recipiente plástico en este momento pues están interactuando no agua con bastante tanino vamos a darle su espacio para que ellos efectúen los siguientes pasos de la reproducción lo que corresponde al abrazo pueden durar entre tres cuatro horas más aquí y próximamente vamos a estar revisando a ver cómo responde este entorno con respecto a las condiciones que tenemos en cuenta para que haya una reproducción éxitos entonces amigos del en life estaremos aquí comentando para que ustedes puedan seguir paso a paso estos avances dejen sus comentarios si es la primera vez que en uno nuestros vídeos del en life y suscribir aquí estamos atentos a las próximas experiencias que continúen ustedes dejándonos entonces ya saben amigos aquí un saludo especial a todos los dejamos con esta toma de esta hermosa hembra y pues bueno en su espacio que está compartiendo con el el macho el macho observando el nido bien tampoco pues ajena a la situación bien observa el macho no la busca no la cree porque pues ya sabe que ya está dispuesta pero pues aquí es falta de que ya se sienta pues ajusta con el nido y pues ajusta con su cuerpo de verla de verse pues vista de los huevitos una cantidad de huevitos las que vamos a observar aquí una barrigada pues ya pronunciadita una excelente apertura no el mármol en su cuerpo pero que es más prominente la fuerza de su color en los velos entonces son hechos el mármol en su cuerpo